Además de los sectores más conocidos como comercio y turismo, también se vio afectada la industria del entretenimiento y más aún quienes se encargan de que los conciertos salgan lo más perfecto posible. Aquellas personas tras bambalinas que viven de los shows y su logística o limpieza, a quienes comúnmente se les conoce como el crew. No son los músicos y el staff que trabaja directamente con los músicos, sino son la gente que trabaja en las productoras, así son los que montan los shows, los que montan los visuales, las luces, gente que realmente no tiene su único ingreso, es cuando hay conciertos. Va por el crew es una iniciativa lanzada por Nortec y muchos más artistas como Julieta Venegas, Molotov, Zoe, Café Tacuba, Carla Morrison, Chetes, etc. Busca recaudar fondos para otorgarlos al crew de los conciertos y cabe destacar que ya se seleccionaron a 300 personas que serán acreedores a esta ayuda económica. A través de la página va por el crew.hipgive.org, la sociedad civil puede donar cualquier cantidad y a cambio recibir beneficios como mercancía oficial de artistas y otros más. Van a tener beneficios, el beneficio principal es asistir a este concierto que participan muchas bandas. Obviamente aún todavía se está armando toda la logística porque es bastante las personas que estamos participando en esta campaña. Y van a tener otros beneficios como recibir merchandise o inclusive algunas entrevistas que se van a dar y la gente va a tener acceso directamente. La campaña que inició el pasado 4 de agosto y termina el 28 lleva hasta el momento 361.230 pesos recaudados. La meta es 4.500.000 pesos para poder darle alrededor de 15.000 pesos a cada una de las personas ya seleccionadas. Un saludo a toda la gente de Zacatecas, es una de mis ciudades favoritas en todos aspectos, desde ir a visitarlo, desde ir a tocar. Y los invito muchísimo a que participen en esta campaña, es una campaña muy oportuna, ya que ahorita no hay ninguna forma de ingreso para muchísima gente que se quedó sin trabajos por esta situación de pandemia. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.